Ahora volvemos a descubrir este mundo y decimos el hombre y la creación que somos nosotros y que nos tocamos y compulsamos este hombre está sumergido en un mundo de realidades invisibles eso debe ser descubierto rapidísimamente porque si no no vemos más que la interacción entre el hombre y la creación si tú vas por la calle y topas con un compañero tuyo y le saludas aquí hay una realidad material, un encuentro material o topas con un enemigo y te asustas, aquí hay una realidad material o das una limosna a un pobre y le sacas de la miseria, aquí hay una realidad material o coges un coche y haces 100 kilómetros en media hora, es una realidad material esto está claro, normalmente nuestra vista queda parada aquí que es el mundo de la materia, que es el mundo pequeño en cambio, nadie sabe y nadie practica que si tú vas por la calle y topas con una persona a la cual no conoces y a la cual no saludarás evidentemente pero a la cual deseas bienestar esta persona es afectada por tu deseo este es el mundo de lo espiritual que es inmensamente más denso y más posible que todo otro mundo y eso es lo que hay que descubrir sobre todo en la dimensión de la pascua tú no puedes pasar al lado de una persona bueno, si pasas como un trasto, que también es posible puedes pasar como un trasto evidentemente pero si pasas como una persona, tú no puedes pasar al lado de una persona sin que tu paso sea portador el encuentro con la persona la persona y tú, y tú y la persona sin que el encuentro sea portador de para decirlo en términos del antiguo testamento de bendición o de maldición eso es fundamental entenderlo no puedes cruzarte con una persona por la calle sin que tu paso sea o una bendición o una maldición no puedes lo sabe la gente, que va tú no puedes sentarte en una mesa y hablar durante tres días de paz llámese conferencia de la paz de Madrid mientras por dentro estás viendo cómo se le pegarás al vecino pero si son materialistas el materialista dirá oye, veinte gobiernos hablando de paz algo han de construir o algo han de concluir por lo menos en cambio, el que sabe la realidad dirá veinte jefes de gobierno hablando de paz si tienen su corazón sin paz no arreglarán nada sobre la paz eso no lo sabe nadie ni lo dice nadie, ni ningún periodista y esta es la verdad y aquí está la demostración las conferencias de la paz ¿por qué no lo decimos más? hablamos de corrupción la corrupción no es nada es material la corrupción en la materia que se corrompe hará veinticuatro millones de gusanos pero no más, veinticuatro millones en cambio, el espiritual corrompido son infinitos gusanos entonces, si los periodistas denuncian tan descaradamente y hacen muy bien la corrupción ¿por qué no dicen? bueno, señores lo primero que habría que ver y esto es muy íntimo sería ¿qué términos barajan para adentro estos jefes de gobierno que se reúnen? porque aunque sean los veinte más poderosos del mundo si ellos no manejan positivamente la energía universal en la cual estamos sumergidos ellos también y cada uno tiene sus propios intereses dentro de su tierra o fuera de su tierra y los maneja mal señores, esta conferencia de paz no puede dar resultado y de hecho, no la da y cuando se termina la conferencia de paz el periodista debería decir se han reunido veinte jefes de gobierno en conferencia de paz como ustedes ven las cosas siguen igual consecuencia o los jefes de gobierno son idiotas o no tienen paz en su interior porque no se dice porque nadie cree en este mundo que no se envuelve basta hablar de la paz y firmar papeles sobre la paz para que la paz amanezca es posible que se piense así entre personas los cinco mil millones de habitantes de la tierra firmando todos un documento de paz si en el corazón de cada uno no hay paz no saldrá la paz no es producto de un trato la paz es producto de un comportamiento de una relación si este hombre o la creación es igual si este cuadrado de aquí que es el material por decirles que no es verdad también es espiritual pero en fin el hombre que vemos que está aquí dentro está chocando con su exterior con todas aquellas energías esas energías rebotan y automáticamente devuelven hacia adentro su fuerza e invaden y por tanto aquellas energías que el hombre ataca al final aunque no se vea vuelven las energías y le atacan a él y le destruyen y se lo comen y hacen lo del eros van para adentro y descomponen ellas son descompuestas y descomponen al receptor en cambio cuando el hombre sabe que está sumergido en un mundo invisible pero que por ser invisible es supremamente real insisto ahora en Platón ¿verdad? lo visible de nosotros es lo de menos nosotros y cada uno de nosotros y todos estamos sumergidos en un mundo invisible que es supremamente real si tú al ir por la calle encontrar a un hombre y le pinchas el ombligo puedes recibir una patada y eso es puro material tú has pensado cuando tú vas por la vida dándole vueltas a un pensamiento de venganza los ombligos que estás pinchando y las patadas que te pueden llegar no lo piensa nadie vemos lo que vemos que es la forma de no ver el hombre que ve ve lo que no ve y ahí está lo que hemos dicho tantas veces si tú atentas a una persona la miras de arriba abajo ya la has visto le has visto el cuerpo y mal no sabes nada de esa persona la única forma de ver a una persona es viajar por dentro de ella esto es espiritual y como se viaja por dentro de una persona mira si no entiendes esto ponte a lo que sea a gruñir porque ya si hay que viajar por dentro de una persona si esto no se entiende eso ha perdido ya el sentido bueno pues el hombre está sumergido en un mundo invisible que justamente es invisible de puro real que es y cuando este mundo invisible y supremamente real se concreta en algo llega al último punto de su realidad nace lo material que estamos viviendo y que da de sí tantas maravillas pero es el último punto de inflexión de la realidad bueno pues si nosotros que vivimos en este mundo material le tenemos tanto cuidado a lo material tanto cuidado que nos duele una bofetada por ejemplo o que desencadenamos guerras por ejemplo si nos duele tanto deberíamos pensar lo que está sucediendo cuando ignoramos o negamos este mundo que nos envuelve si yo pensando que tú no estás aquí me pongo a hablar mal de ti no se ha pasado algo antes de hablar mal de alguien y de golpe aparece que es lo que habría que hacer siempre y pues entonces tú vas volviendo el periodo de otra manera así como te decía ayer pero te has enterado si tú no sabiendo que el otro está aquí hablas mal y cuando aparece te encuentras perdido y quieres que la tierra te trague tú has pensado lo que debe suceder por aquí cuando los hombres del siglo XX por millones decimos esto se no existe se enteran ahí fuera oyen tú sabes las puertas no digo las personales las impersonales las energías que tú niegas sabes cómo vuelven hacia ti una vez que pensar hablas mal de uno y aparece tú supón que hablas mal de 20 millones y aparece en verdad tú cómo te quedas ¿eh? has estado hablando mal de 20 millones y aparecen todos te puede caer vamos bueno pues es que el mundo exterior el real el real el invisible es toda energía es todo realidad nosotros somos el punto de la materia que crece hacia ellos no donde ellos decrecen donde nosotros crecemos hacia ellos y esto se nos dice con el mundo de la resurrección del señor que dejamos para el próximo día hoy se nos dirá con el mundo del amor como ven ha sido un poco difícil hablar de de este territorio porque hay que hacer un esfuerzo quizá más todavía y ahora ya ya más ya les dije otra vez que la escuela de Frankfurt que ya ha terminado ha durado 20 años pero ha terminado nos ha dejado entre otras cosas esta idea el mundo de la sospecha pero al final Adorno se murió diciendo y si fuera el revés si el mundo de la sospecha fuera el nuestro y se murió ¿eh? con lo cual no dijo ninguna genialidad hubo un tonto castellano hace 400 años que dijo la vida es sueño este se anticipó 400 años a la escuela de Frankfurt si, si eso que llamamos tan real esta materia es un puro sueño eso es un punto de concreción de realidades pero ella en sí no es real ni subsistente siquiera la materia y si la sospecha tuviera que ir al revés si fuera que lo real es lo que no vemos y que no se envuelve y nos manipula claro imagínense aquí dentro una persona uno de nosotros invisible imagínenselo la clase se hace imposible automáticamente ¿dónde está? ¿y ahora qué hará? un invisible bueno en cualquier cuento un invisible hace la vida imposible estamos rodeados de invisibles y ese invisible que hace la vida imposible es un tonto humano esos de los cuentos los invisibles que pueden hacer la vida imposible son listos supremos es la realidad por eso Adorno hizo muy bien en decir si fuera al revés si hubiéramos de pensar que el mundo real es este invisible que no vemos y que lo real que vemos es una ilusión ahora lo vamos a ver enseguida del mundo invisible si lo que vemos no es más que un engaño de lo que no vemos entonces resultaría que la sospecha es para este mundo no será sueño lo que estamos viviendo no será la vida un sueño y no será la realidad lo que está más allá de la vida así por tanto si hasta ahora hemos dicho este es el mundo real aquí nos movemos muy bien el autobús funciona el gobierno nos da alimentos etcétera funciona muy bien lo demás primero lo demás y segunda afirmación lo demás es que no es nada es que no existe sospecha sobre lo demás lo que no vemos y Adorno decía y si el mundo real fuese ese que no vemos la sospecha ¿dónde estaría? en este y de golpe dice nosotros que estamos soñando todos no estamos soñando el sueño de un loco también está de moda ahora el sueño de un loco no somos un loco soñando bueno pues quizás sí quizás sí pero en sentido positivo desde luego si el mundo infinito de posibilidades al final para nosotros se concretiza en su último punto de realidad que es la materia para algo será porque no se abre así este mundo y se concreta en un punto para algo será y si aquí en el mundo de la materia el hombre mismo es material quizás un poco espiritualizado pero material con tantas posibilidades fíjate la cantidad de posibilidades intelectuales anímicas energéticas que circulan por aquí y que nos envuelven y que nos hacen reales a nosotros es decir no somos nosotros los que hacemos real si algo tiene de real el mundo exterior sino que es el mundo exterior el que nos hace reales a nosotros esta figura de aquí es primero para entrar en el mundo real el mundo real es este el mundo del amor si es verdad que el mundo real se concreta se da todo en el punto de la materia en cuanto a nosotros en cuanto a arriba no sabemos nada entonces es un mundo que el mundo real se vierte sale de sí y crea el mundo material es esta figura